Vamos ahora con una denuncia penal inédita sobre otro congresista de fuerza popular, uno más que se suma a la lista de parlamentarios con pasado cuestionado o en todo caso marcados por denuncias de todo tipo. Lo que van a ver a continuación es el caso puntual del congresista Percy Alcalá, quien antes de llegar al parlamento fue gerente de la municipalidad de Mala, cargo desde el cual tuvo, bajo su responsabilidad, la licitación de obras de agua y desagüe en Buhama, un proceso en el que además de hechos sumamente sospechosos, hoy se ha constatado fue tan pero tan mal hecho que de gran parte de Buhama se encuentra prácticamente inundada de excremento. Marco Vázquez y Cristian Loaiza nos cuentan todo en el siguiente reportaje. Esta es la localidad de Buhama Baja, un apacible lugar con vista al mar. Aquí todos, todos recuerdan al actual congresista Percy Alcalá, lamentablemente, por esto. ¡Queremos solución! ¡Queremos solución! ¡Queremos solución! ¡Aquí está! ¡Viva! ¡Viva! ¡Puñacita! ¿A dónde llega? Ve. Y ese doctor todos los días es así. Esto no debe estar, existen un desagüe, esto debe mantener limpio. Y esto pasa hacia mi casa. El olor lo primero que salió, el olor. Es un olor horrible. Antes uno llegaba a Buhama, olía riquísimo el pescadito. Ahora uno baja en el paradero, una pestilencia que ni siquiera da ganas de pasar por acá. ¿Y hace cuánto está así Buhama baja? Uf, ya tiene tiempo ya. Eso es una cochinada. ¿A qué olía? A ese, pero este es un caos, ya no se puede vivir así. Hay personas mayores que no pueden ni comer porque el olor es nauseabundo. Dolor de cabeza, asco, no ganas de comer, ganas de salir de la casa, sentir náuseas porque eso nos malora a nosotros mentalmente. Los niños están contaminados acá, paran encerradas. Qué pena que en la televisión no salgan los olores porque si no los que estarían sentados en su casa mirando iban a sentir el olor que estamos sintiendo nosotros en este momento. Este pueblo está contaminado. El problema más hediondo e indignante al sur de Lima implica a un congresista fujimorista. Que se preocupe el señor Percy Alcalá, que se acuerde y que venga acá a Buhama y diga al menos, voy a hacer, voy a solucionar. Sí, un congresista fujimorista más. Porque él al menos debe de acercarse a nuestra población y conocernos. Que venga y diga señora, ¿sabe qué? Lo hice mal mi proyecto o trabajé mal, no vine con ingenieros especializados. Y que lo vuelva a hacer. Todo preocupado porque es una contaminación total para todos. Miren mi cara, también se me llena de grano por tanta contaminación que hay. No tan solo soy yo, somos bebés y muchas personas más. Que en Buhama dicen centro turístico por el mar, por la playa, pero llega la gente acá y ¿qué hacen? Sienten y están así. Percy Alcalá es, hasta hoy, un desconocido congresista fujimorista de Lima Provincias. Ex funcionario principal de la Municipalidad de Mala. Que esta obra es una mala obra. No está bien hecha. Entonces, que nos solucione este problema. Ya nosotros estamos contaminados, pero los niños no queremos. Uno no puede ni dormir acá, porque el olor entra, es demasiado asqueroso. Los zancudos, el agua está en posada. Entrarían a mi casa, está lleno de zancudos. Y no es posible. Hoy, una alucinante historia de aguas servidas y buzones obstruidos. Para informarles que el sistema de desagüe del anexo de Buhama está colapsando. Lo que es la maldición de toda una localidad, lo persigue directamente. El olor es fétido. Fétido es. Lo persigue también penalmente, con una denuncia por varios delitos que hoy recién sale a la luz. Contra la presión pública, colusión, declaración incompatible, omisión de funciones y por el lito de asociación ilícita para desigir. En la grave detallidad. El señor Perse Alcalá Mateo, como exgerente municipal. ¿Cómo se llamaba el exgerente municipal? Perse Alcalá Mateo. Perse Alcalá, el actual congresista. Todos los detalles, documentos y una peculiar versión del congresista que nadie entiende. Como te vuelvo a reiterar, con las personas que hemos ocupado un cargo ya dentro de la administración pública, estamos ya no, vamos a que nos hagan las denuncias. Aquí, por ejemplo, yo te digo aquí, te manda una persona a comprar huevos. Tú vas, compras el huevo y saliendo de afuera se te rompen los huevos. ¿Qué es el responsable? El que te vendió los huevos, el que te dio el dinero. Esta noche, solo en Panorama. ¿Cuál es su versión de los hechos? ¿Cómo se declara usted respecto a esa denuncia por cuatro delitos? Bueno, yo te digo que soy inocente. Alcalá es un exdirigente de fútbol convertido a político. En 2014, fue postulante naranja a alcalde sin éxito. Me da una gran satisfacción acompañar a nuestro amigo Perse Alcalá, el próximo alcalde de hoy. Hasta que, por la inercia de la locomotora, se volvió congresista el año pasado. Por Dios, por la región y las provincias, y el Perú profundo, ¡sí, juro! ¿Y qué responsabilidad le toca a usted? Porque usted lo ha denunciado, esa es mi pregunta. Bueno, en la denuncia, a mí me dice que por no haber ejecutado la carta de fianza. Usted recibió la obra. Así es. Entonces, ¿no hay que pedir una disculpa al pueblo de Bujama? Usted recibió la obra, y la obra está mal hecha, según un peritaje. No está mal hecha. Lo que ellos dicen es que ha habido necesariamente una diligencia al que esto continúe y no se le ha dado el debido mantenimiento. Entre el 2012 y el 2014, Alcalá fue el gerente general de la municipalidad de Mala. Sí, mira, este es el proyecto del desagüe de Bujama, un costo de una inversión de dos millones y medio de soles. Años de la obra más cara, importante y revolucionaria del distrito para con su balneario estrella, Bujama. El proyecto es de desagüe y tratamiento de aguas residuales. El desagüe, hablamos en términos criollos, los buzones. ¿De cuánta plata estamos hablando? ¿De cuánta plata era ese proyecto? Aproximadamente de dos millones ochocientos cincuenta y ocho mil soles. ¿De cuántas personas hablamos? Estamos hablando aproximadamente de tres mil personas. Ahí empezaron los problemas de Ripley, hoy descubiertos. Lo importante es que hoy en día todos los señores que viven en el sector de Bujama cuentan con este servicio, tanto el agua y el saldo, que es algo fundamental creo que para el desarrollo del ser humano. Uno, el proyecto expediente técnico original hecho por la municipalidad era falsificado. El proyectista que figura en los documentos indica, porque los peritajes invitan, consultan a los que están involucrados. Y él dice, nunca firmé este documento, nunca firmé, incluso no conozco el distrito de Mar, incluso tampoco él lo ha cobrado. Dos, las llamadas, bases integradas, las finales de la licitación de la obra de más de dos millones de soles colgadas en Seace por la municipalidad, tenían antes sello y firma de la empresa que ganó la licitación. Como si ellos las hubiesen hecho, increíble, de campeonato. ¿Por qué yo cuando voy a Seace y bajo las bases integradas de la licitación que ustedes ganaron, esas bases integradas que cuelga la municipalidad en Seace, tienen el sello de DALSE y la firma de DALSE? No, la verdad que no he estado enterada, pero quienes suben las bases y todo son la municipalidad, entonces la municipalidad es quien debería dar la explicación, nosotros nos presentamos nada más. Yo he chequeado en Seace las bases integradas de ese proceso, las bases integradas tienen el sello del constructor. Yo no era miembro de la comisión. Tres, como toda obra así, llegó su adenda, aceptada y firmada por Alcalá. De dos millones 558 mil, se le dio un adicional aproximadamente de 300 mil. ¿Y por qué se le dio una extensión de 300 mil? Fue por la ampliación, por las modificaciones de las bombas. Tú quieres acabar una obra. Al final, bueno, yo siempre he dicho que me juguen por hacer, a que me juguen por no hacer. Todo lo anterior es lo que tuvieron que pasar peruanos de buena voluntad por su desagüe de la mano de Alcalá. Así lo tuvieron que aceptar. Esta es su versión. Cuando a usted le dijeron, vamos a hacer desagüe, ¿usted qué pensó? Uy, felices, contentos, contentos por el agua. Qué alegría, qué alegría eso, porque teníamos el silo antes. El mismo pueblo, nosotros mismos, ayudamos. Cuatro, la obra tenía que completarse en 90 días, pero se demoró más de un año. Hasta eso aguantaron. ¿Y no debió resolver el contrato si después de un año no le entregan la obra? Si eran 90 días y los constructores no hacen la obra en el tiempo, usted era el gerente, chao. Claro, pero la obra ha sido cumplida al 100%. Claro, después de un retraso de un año. Pero por eso te digo, ahí se aplican las penalidades. Y tú cuando haces la liquidación... ¿Y ahí por qué no la aplicaron? No, es que eso ha sido el arbitraje. Después de todo el suplicio, ¿qué es lo peor que les podía pasar a estos pobres señores de Gujama con su obra de desagüe terminada en 2014? El olor es lo primero que salió. El olor... Es un olor horrible. Sí. Lo peor pasó. Cuando me levantaba, Dios mío, ¿qué es este olor? Decía yo, ¿qué es este olor? Nunca en mi bebé había sentido este olor. ¿A qué olía? A heces. Dolor de cabeza. Asco. No ganas de comer. Ganas de salir de la casa. Sentir náuseas. Empezaron los añegos. Recaca. La porquería, bunda todo esto, recto. Y el olor ni se puede ni comer acá en esto. Entraste a su casa. Entra el olor. Es escandaloso. El desagüe seguido, seguido sale. Es un olor nauseabundo que usted, por ejemplo, ahorita no lo huele. Lo huele un poco. Para lo que olía. Que pensaba yo que iba a ser una limpieza total en Gujama, pero no es así, es horrible. Nos ha engañado el alcalde que ha estado en el anterior gobierno, porque él dijo todo va a ser maravilloso. Engañados por todo ese problema, una estafa, que verdaderamente dicen la gente acá, una estafa. Todos los buzones con el tiempo colapsaron. La vida y su dignidad cambió para siempre en Gujama a partir del 2014. Los carros que vienen por acá, dicen, ah, no, y sale un olor horrible de acá en Gujama. Hasta un nombre horrible le ponen, ¿no? La avenida en las cacas. Esta situación es la que tienen los 83 buzones. Cuando me dijeron que ponían el desagüe, uy, yo estaba súper contenta. Dije, va a mejorar Gujama. Es un sitio bonito, playa, dije. Pero lamentablemente cuando la gente baja aquí, me dicen, esta es la calle de las cacas, apesta desagüe, apesta todo. Este es el documento de recepción de la obra que luego colapsó. La firma le dio el amén y fue realizado por el actual congresista, Persia Alcalá. Entonces, gerente general, con esto toda la obra se validó. Es una estafa, señor. Es una estafa al pueblo de Gujama. El proyecto está completamente mal ejecutado. El proyecto en sí, completamente mal ejecutado. Engañados por todo ese problema, una estafa, que verdaderamente dicen la gente acá, una estafa. El congresista jura que cuando lo recibió, todo estuvo bien hecho. Para el momento que yo recibí, la obra funcionaba. Yo me baso en que la obra funcionaba. De ahí lo que había pasado después, diferenciadamente, yo no puedo responder lo que ha sido posterior a cuando yo dejé el cargo. Hasta julio o agosto del año 2014. Pero luego, recuerda que sí hubo problemas. Usted recibe en marzo del 2014. Más o menos hay un primer aniego en junio. Junio, julio casi. O sea, en dos mesesitos, pum, primer aniego. Por eso te digo. Pero entonces no debieron observarlo. Es que la obra de ese relacionado está funcionando la obra. Durante el tiempo que yo estuve, solamente hubo uno. Que ahí cambiamos a la persona encargada de bombas. Y después recuerda que también hubo un segundo problema. Yo recuerdo que yo hice cambiar tres bombas que no funcionaron del total. ¿Por qué? El cambio, era una obra nueva. ¿Por qué cambió bombas? La empresa. ¿La empresa qué? La empresa vino y las cambió. ¿Por qué las cambió si eran bombas nuevas? Es que están dentro de los sistemas de garantía. Entonces, ¿algo pasaba con las bombas que puso esa empresa? Usted mismo me está diciendo que esa empresa tuvo que venir a cambiar bombas. Claro, porque se están, por el tiempo habían corruido. No sé si hay cosas que habían pasado. ¿Qué tiempo? Si era una obra nueva. Por el tiempo habían corruido. No sé si hay cosas que habían pasado. La empresa, por su parte, dice que la obra fue buena. Pero que la municipalidad no le dio el mantenimiento a las bombas del desagüe. Para eso debía haber una persona constantemente de mantenimiento. Porque ya la municipalidad lo tenía coordinado. La verdad que no entiendo por qué no funciona. ¿Hicieron una obra así antes? No, no. Generalmente mis obras generales son las bases del sistema de gravedad. Que hubiera mantenimiento luego de entregada la obra. ¿Estaba en el contrato o fue un acuerdo verbal de acuerdo a los problemas que ustedes vieron que sucedían? Mira, que recuerdo en el contrato no... Creo que no existía en el contrato. Pero ya la municipalidad tenía que terminar a una persona para ese tipo de mantenimiento. La actual gestión municipal para descubrir qué pasó, mandó a hacer un peritaje este año. De 300 hojas al Colegio de Ingenieros del Perú. En sencillo, el peritaje arrojó sobre la construcción del desagüe. Está mal hecho, totalmente. Tiene un desnivel y tiene problemas de pendientes, no tiene las caídas correspondientes. Al no cumplir con las pendientes, sabemos que el desagüe que tiene, tiene sólidos y tiene líquidos. Al no cumplir con las pendientes, esto se va acumulando en los buzones. Y eso no permite que el agua pueda fluir permanentemente. Se obstruye prácticamente. Siempre se va a salir. ¿Por qué? Porque las pendientes no están como manda el proyecto. Con esas conclusiones y con las irregularidades en el proceso de licitación, por supuesto que llegó la nueva denuncia para el congresista y para la empresa. Mira, acá está. Carpeta fiscal número 2017-20. Declaraciones. Aquí está el nombre. Percy Alcalá, congresista de la República. Uno más, denunciado. Si es que va, tendrá que responder por el gran problema del desagüe de Bujama Baja. Se ha formulado la denuncia penal el 7 de abril del presente año. Esto es por el delito de colusión, negociación incompatible, omisión de funciones y por el delito de asociación ilícita para deludir. El congresista hoy se ha plegado a la versión igualita de la empresa. ¿Cómo se declaran ustedes ante esa denuncia del procurador? Totalmente inocentes. ¿La obra estaba mal hecha, como dice el peritaje, o no fue bien mantenida? No fue bien mantenida. ¿Usted piensa que la obra estuvo mal hecha o piensa que no se le dio el mantenimiento? Para mí que no se ha dado el mantenimiento. Pero ahí no termina todo. La obra tenía que construir estos enormes pozos de oxidación para tratar el desagüe y ya tratado echarlo inofensivo al mar. Pero pruebas actuales del Ministerio del Ambiente dicen que las aguas aquí no se tratan. El agua que se evacúa, que sale hacia el mar, sale contaminada. Usted me está diciendo que el desagüe de Bujama Baja que hemos visto ahí, cuando llega acá, ¿acá tampoco se trata? No, tampoco se trata. Cuando se entregó la obra, esto que estoy viendo acá, ¿funcionaba sí o no? No, no funcionaba. Si se hubiera ejecutado la obra correctamente, llegaría el agua y aquí se llevaría a cabo un tratamiento y se evacuaría ya con los parámetros permisibles según la norma vigente. Es decir, la planta de tratamiento tampoco funcionó y cada día contamina el mar de Grau. Sin parar, en Bujama, el mar de todos. Esto, en teoría, esta planta sale por una sequía y se supone que va al mar. Y si usted me dice que no funcionaba, ¿qué cosa iba al mar? Al mar iba a las heces, así como salían de los inodoros, de los baños, de los domicilios, llegaba al mar, sin tratamiento alguno. Es como que todos los ciudadanos hagan sus necesidades en el mar. Exactamente. Un pueblo estafado, un mar contaminado y un congresista fujimorista denunciado. Aquí, por ejemplo, yo te digo a ti, te mando una persona a contar huevo, tú vas, compras el huevo y saliendo de afuera se te rompen los huevos. ¿Qué es el responsable? El que te vendió los huevos, el que te dio el dinero. Al final, la empresa cumplió con entregar la obra. Se testió que llegó a funcionar lo que no se había dado el respectivo mantenimiento. Bueno, eso ya no es mi problema. Llevaste a tu casa. En tu casa no lo utilizaste. Se malauraron los huevos. ¿Quién es el culpable? Y encima con lavada de manos, como se ha dicho, un fiscal ha abierto ya investigación preliminar y Alcalá ha sido ya citado para el 2 de diciembre. Ojo, es la segunda citación que se le hace a la que tendría, por supuesto, que acudir en lugar de estar presentando recursos simplemente para o solicitando que se archive la denuncia. Además de las consecuencias que hemos visto de una obra pésimamente hecha, está pendiente también el tema de las bases para la licitación, hechas a todas luces, a medida y encima dejando huella con el sello del postor en todos esos documentos. La no obra prácticamente ya no sirve y se gastaron más de 2 millones de soles, lamentablemente. ¿Y qué ha hecho el congresista? Pues hoy día volantear por todo el sur chico, simplemente unos papeles en los que señalaba que por supuesto no tenía nada que ver y que todo era de esta gestión. Mejor acuda a las citaciones del Poder Judicial o en todo caso de la Fiscalía. ¡Gracias!